Hola amigos, bienvenidos a mi canal Destino a Canadá. Hago este video como un video de emergencia porque hace exactamente 42 minutos he tenido en el canal este ataque de esta persona, Dexter Zila, que ha venido al video de la feria virtual de Newfoundland que tengo ahí para que los latinos se registren en la feria virtual de inmigración. El gobierno de la provincia de Newfoundland está llevando a cabo para todo el mundo y será próximamente para las Américas donde esta persona haciéndose el detective virtual me ha venido y ha empezado a difamarme, a insultarme, a hacer investigaciones en la página de que yo le he hecho link a la gente diciendo de que no es verdadera, de que no es una página del gobierno de Newfoundland, ni del gobierno de Canadá. Obviamente esta persona tiene algún tipo de problema con mi persona, con mi canal, porque a mí no me conoce, evidentemente, y está haciendo los servicios de alguna persona que se siente en peligro, ¿verdad? De que su negocio virtual, de inmigración, de videos, donde mienten, donde cobran, donde engañan a la gente, se está un poquito siendo atacado por la popularidad de más y más de mi canal. Amigos, está muy bien tener suspicacia, está muy bien desconfiar. Lo que no está muy bien es que si yo te contesto la acusación que tú me hiciste con información y los links para que tú vayas por ti mismo a ver la validez del sitio que es oficial y vengas luego y empieces a hablar con toda la gente del canal una por una, diciéndoles de que tengan cuidado porque la página no es del gobierno de Canadá, entonces lo que estás haciendo es querer causar un daño, ¿verdad? Obviamente, esta persona ya ha sido baneada en el canal. Vaya a saber qué más puede hacer. Por eso mismo estoy haciendo este video ahora. Como yo les digo, yo no doy aviso legal, no doy aviso de inmigración, no cobro por nada. Muy difícil de que yo pueda embaucar a nadie cuando yo lo que hago es regalar resumen y cover letters de cientos de dólares a ya más de 100 personas. Así que este tipo de ataques no lo voy a permitir. No me voy a quedar quieto con este tipo de ataques y tú no te pienses de que vienes aquí con una cuenta y pones cualquier cosa y no hay manera de saber quién eres porque tu IP, tu identidad y tu historia en la web está registrada, ¿ok? Así que es muy fácil con tecnología como tú has querido hacer en forma fallada porque no es lo que, la verdad, lo que estás diciendo también se puede hacer en contra de ti, ¿ok? Así que esto, la verdad, es un ataque directo a mi persona y al canal que no voy a permitir. Bueno, como los hechos se demuestran, ¿verdad? Y la cosa, las mentiras tienen patas cortas, vamos a ver entonces en la página, y esto lo voy a hacer sin editar, ¿eh? Porque ya, ya me, ya me han llegado, vamos a ir directo a la página del gobierno de la provincia de Newfoundland, ¿ok? Esta es la página del gobierno de la provincia de Newfoundland, a no ser que el señor tenga algún problema con eso también, de la cual les voy a dejar el link en la descripción del video, donde podrás encontrar la, el, el documento de prensa, ¿eh? Donde se llama a todos los empleadores, ¿eh? Es una, eh, de, ha sido públicamente, eh, distribuido, ¿verdad? Donde se habla a Online Employment Fair Attacks Thousands of Potential Workers, ¿ok? Esto está disponible para ustedes, amigos. Ya de entrada les voy a mostrar que aquí están las fechas, ¿eh? De las que yo les hablo en el video. De la que hablo para los amigos de Latinoamérica, y de las que ya pasaron. Pero, lo que vamos a ver es, eh, aquí dice para agendarse en las ferias que están viniendo, por favor, regístrese aquí. Así que vamos a abrir este link, vamos a ver si... ¿A qué página va el link? Va la página que yo les puse en la descripción del canal, amigos. ¿Y qué es la información que aparece? La próxima feria virtual de inmigración... Disponible. ¿Ok, amigos? Yo, si esto fue creado en Amazon, si esto no está hosted en, eh, el sitio de la provincia de Labrador, eso es otra cosa. La provincia ha utilizado este sistema de ferias virtuales porque tiene una programación asociada que seguramente se contrata y se paga. Esta, eh, aquí lo pueden ver, ¿verdad? Dice Powered by B-Fairs. ¿Ok? Es un software que la provincia puede contratar fácilmente, ¿verdad? Para crear las ferias. Es un software que la provincia puede contratar, aparentemente has contratado eso, ¿verdad? Como dice en el sitio, para contratar, para organizar las ferias. No van a tener un departamento entero de computación para programar estas ferias virtuales, ¿verdad? Bueno, amigos, la verdad es insultante, ¿eh? Aquí está también el e-mail oficial de la provincia, es el sitio oficial de la provincia, en el sitio oficial de la provincia está la noticia, en la noticia está el link al sitio oficial. Y de vuelta, amigos, yo soy uno de los que hace, se hace eco en tener que investigar a la gente, en no confiar, en no dar papeles oficiales, en no pagar por nada. Les consigo toda la información gratis, no cobro absolutamente nada. Por esto mi canal no siquiera está monetizado. Así que, por favor, antes de insultarme, antes de difamarme, infórmense, pregunten. Está bien plantear su duda en los comentarios, pero si yo te estoy proveyendo la respuesta, te estoy proveyendo toda la información, te estoy dando los links para que tú mismo hagas la investigación, no vuelvas diciéndome de que soy un defraudador, un embaucador. Al menos ten un poco de respeto por toda la gente, como si quieres que la gente te lo tenga. Hasta aquí ha llegado el video. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye.